aquí nadie sabe nada el único que hay que hacer el otro parecen políticos madre mía yo no tenía conocimiento de eso a mi mi marido no me dijo nada claro el jaguar suficientes tambor de vidas me gusta eso el jaguar no le conté en el patio a mi no no me dijo nada mi marido el abrigo este nuevo es este nuevo el vidas que está aquí es nuevo si donde tengo que ir yo creo que esto lo hice el otro día contigo si ya lo has hecho pues ya no se sabe vale donde están las máquinas abajo al lado de que ya estamos aquí Antonio vienes aquí a refrescarte o voy hoy voy a ver hay ahora mismo te aportes vega arma así sólo más rociado la mitad muy bien 50 cuánto tiene que rociarte es que yo ya me había tomado un refresco ah no un refresco una fruta de esas siéntate culpable venga vale que sigue por tu culpa tengo un plátano y una flota travesera aquí hay más arriba comandante explota el es este de que llegue el no no yo le exploto 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 tomo una sala es Antonio que rociera no le gusta no porque espérate a ver que lo de la pluma lo de la pluma se le tomó que se le mata no 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 el de madrid no es de pluma ah no 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 que le gusta tiene animas su posición de tambor no me dejamos con los amigos de marca los de plumas me pusieron la cabeza que dije una y no más alto tomás vaya tarde madre mía ah donde está el tío este con el que hablar ahí arriba 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 del todo ah pues me parece que también hable con el contigo no 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 pero que es nuevo que es nuevo este que me ha dado a mi como nuevo jugamos me ha dado a mi como nuevo como se llama este que son de 5 jugadores el counter strike no no valor sí tipo más bien valor ya has hablado con él si resuelas has hablado con él no ni no quiero hablar que estoy enfadada con él vale ah si te has ido ya hombre claro ha ido hacia el otro lado muy bien y yo echando vamos a buscar nuevas aventuras ahora voy para allá no tengo a dos no es que no ha mirado una mirada o hacia donde se había ido ríos es que ya no hago ni las de diario con su munición de yo creo que lo consigo y hacia allí chicos no os podéis desde que se va tu tío se va a escribir ni dice me voy no sé que iba iba a ducharme con esto verde aquí en el lucho de casa en un líquido verde y se va a duchar a ver tengo este perfecto vale ahora si que te voy si claro porque viene la tormenta y no de verdad que se jodan no claro hay escudos a la izquierda estaba yo voy a intentar bordarles un poco y vamos a la derecha ¿no? si y vienen eh ahora además bueno comandante habrá hecho que hay que hacer no estando mojado si eso no lo sé de esta de esta verde Fusil tirador de Senada Cazora Aquí tenéis un fusil morado ¿Quién está disparando? Yo no Gente mala ¿Dónde? Gracias Ah, espera, que tengo la memoria A ver, que miro Ah, no tiene mirilla, jo Si me tomo este Un platanito, ¿verdad? Si, pero no se que me ha dado Cuando sigue menciones me ha dado algo Al comer el platanito Un burrito Otacio Quédate aquí, anda Si, si, si Si, si, si Estás solo mirando ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará mi carro? Ah, allí ya les veo No tengo nada con mirilla para... No, no vayas, no vayas Voy a mirar un poco, mejor Yo tengo mirilla de esta de... ¿De Franco? No, de Franco no Ahí están Ahí a lo de desmarcado, a lo de desmarcado Pero se han ido Bueno, han caído cuatro seguidas Ahí, ahí hay gente, ahí hay gente Volvamos, volvamos Volvamos Muy bien pensado Volvéis, ¿no? Guau Ay, que me caigo Yo me caigo De ven Pues no te acerda Ya Voy a mojarme Estoy en plan Tático No, no me No me Bien Y me pido ¿Por qué pongo estas cosas? Para Estorbar a Desfixar A nosotros A nosotros A ver, ¿no? Bueno, vienen hacia aquí todos Están aquí Van a coger el tren Digo yo ¿Seguro? Sí, entre las 7 y media Sí Está la hora Para Madre Tengo más miedo No, no tiene pinta de que vayan a coger el tren He hecho el tren mal vacío Nos vamos Yo ya me he ido Yo lo que vosotros digáis Coger el coche Ven, quiero el coche Ahora Estoy Para que yo subo arriba Yo subo arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, coño Para, quieto, ya De una Sigilo, chicos Sigilo, pisas ¿Por qué eres tonto? No, porque quiero oro Oro, oro, oro ¿Dónde estás ahora? Ah, vaya Cogiendo Estoy Ya sé Yo tengo 5.000 Vamos Arrancen, chicos Te lo haga ruido No, no, no Tú con el coche vas callado Vamos a por los chupibubus No, no Ahí están los del medallero, Antonio Rodea, rodea Por allí Queda por el ejemplo Sí, pero es que eso me mete más en la tormenta A veces no me va a caer el puente, Antonio Que a mí me van a sacudir Que yo soy aquí un caramolet Dejado el vuelo Eh, aquí hay ordenadores O algo Que hay algo Que hay algo Que hay algo Como Que se Acabo de hacer un contrato O algo así ¿Quién se ha venido aquí? Un ruso No, Vallecañito Es tú y yo Comandante Sí, sí Pero sabía que venía a Dimitri ¿Y si tú no Vallecañito? Pues serán Creo que tiene el canal Creo que tiene un canal Entonces mejor que no Voy a contestar a este Yo también voy para allá Mariquita de misión Levantate Y va a caer aquí Bueno Eh, eh, eh Aquí hay gente Aquí hay gente Gente, gente No íbamos a hacer tácticos Sí, sí Pero me vienen disparando Yo que quiero ir Cubridme Meteros para adentro Meteros para adentro Me ha pedido petición De amistad Aquí en Villacay Tengo que hacerla Y ya está No, que me ha salido Cuando hace tarde me vale Claro Eh, aquí ¿Dónde estáis? ¿Estáis todos con salud? Sí Bueno Bueno A ver A ver Cerra la puerta Cerra la puerta Cuando me haces la petición Me saldría con un hombre Con Cada tres raros Y luego Aquí Venés más para acá Más para acá No, por ahí no Que nos atacan por la espalda Eh Tiene muchos tiros, eh ¿Dónde está? No, no, que daros más No salgáis No salgáis No salgáis No, mierda, mierda Corré Bueno, fuera Dos, fuera Mariquita, el cultivo ¿Dónde está, comandante? Ah, que no ha muerto Que no ha muerto nadie No, no, no Sí, es Chipibuy Bueno, Chipibuy ¿Qué cosa es la corona? Y yo ¿Quién tiene de refresco? Escúchame Vamos a buscar un agujero Y nos vamos No, el refresco no Este, este, este está muerto Sí, están muertos todos A ver si venden Mira, venden refresco aquí Tengo fusil Fusil No se das, toma Te invito Bye, bye, bye Fusil, sufrí más alto Una escopeta Que yo, que ese, ese que nos ha salido ¿Quién era? Que uno que habré conocido en partidas de Star Eh, 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 eh Eh, que te lo he dado, pero dame mi, mi puto Eh, tú ¿Qué? ¿No serás? ¿Devolveme el alma que me has quitado? Toma, no sé cuál era ¿Era morado? No, sí, esa tampoco Esa Te cuido que se hace el tonto luego A ver yo, veo una cosa morada A poco, lo que hay en el suelo Lo que hay en el suelo estaba ahí porque te he comprado yo para curarte Eh, sería bueno venir para acá, eh Si, 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 si... O un boquete, por favor, y... Buscar un seto, muy verde ¿Aquí? Aquí tengo la casa Está destruida, pero a las laguras paredes Sin paredes me vale, toma Escucho tiros cerca, tengo miedo ¿Vamos más dentro? No, yo creo que aquí está bien ¿Y una puerta? Aquí hay La puedes editar tú, las puertas Es que no sé cómo se hace Mira que ya está aquí abierta Ahí hay un boquete Como a mí me gusta Un agujero, pantalón Mira, yo traigo al aquí Hostia, ahora los dejo en coronas Qué bonito sería Bueno, nos tenemos que mover Sí, sí, vámonos Espera, la tirolina aquí Por ahí abajo Aquí hay tirolina Pero esa tirolina no nos mete Pero rodeamos los tiros, ¿no? Bueno Y subimos por esta montaña aquí Porque estamos tácticos Sí Sí, vamos, que no estamos haciendo absolutamente nada Porque estamos haciendo tangencial Hombre, pero rodeamos tiros Sí, sí, no, eso sí Hombre, pero tenemos un motor cada uno, creo No No, yo tengo dos Claro, porque te he dejado uno a ti Claro, porque tú eres capaz de darles Que estamos ahí metidos Corro, recorro He salido He dicho A estos me los cargo Yo he visto a los tres Y digo Ayuda, papá Que al ser de acabo En la valentía De hecho Podemos subir a esto de la nieve Allí arriba Que está dentro también 10, 4 Mira un rayo A ver, voy a cambiar por Esto Hay un plátano ¿No tengo alas? Ah, que voy a comer el plátano Que me da algo el plátano No me voy ni a asomar al precipicio Subimos a la montaña Aquí creo que está dentro Quedan 10 y 4 equipos Tenemos una superioridad en América Me ayuda 10 y 4 equipos Tenemos que ser 12 Ya, ya, por eso Hay viudas Y esperemos que quede más Ay, la tormenta que me mojo Tengo un salpicón también Cuidado que me mojo yo también Por aquí, por aquí Por aquí Guau, vaya calada No, tengo, tengo para salpicar Ahora rompemos la última Para que no suban por aquí Como el que ganó La partida de Antonio Dice que el tiro la La construcción de Chupiwui Se mató al que había contratado Mira, dejadme abierto un poco Que vea yo Que te ahorra el aire Que te ahorra el aire Que tenéis un poquito de salpiqueo Ah, sí, sí, sí ¿Cuánto te falta? Solo 3 No, ya está Ya está Con 3 se puede perder Es 6-2 Se acabó la fiesta Como si dos equipos Dos equipos Tenemos altura Y vienen ellos Iba apuntando Iba apuntando La misión es matar uno a cada uno Y si quiere conmigo antes Que maten a los tres Eso, que no ha matado ninguno No les veo, eh No les veo, eh Siempre habrá que verles Tengo bien Si lo que me preocupa Es que me vean ellos a mí Eh, pues tienen medallón Dos de ellos Sí Pero no les veo El Chupiwui se nos ha muerto Aún les veo No les veo Ahora parece como que se aleja Cuidado, no, eso es un fallo técnico, eh No, Riuseras No delates tu posición, por favor Están más o menos por ahí ¿Sí? Sí Que se cayó el linterna de tres personas a la vez Eh, el otro día ganamos una que se les cayó, eh O algo así, eh Joder, Epic Games Nunca, nunca, nunca Eh, yo creo que están ahí Murieron, murieron Ahí están, mírale Te he hecho yo por ahí Abajo, abajo Abajo, abajo Están localizados ¿Sí? Sí, ya los veo ahí abajo Ahí va, tío, tío, tío se me han pegado Deанием, te he pegado Para adentro, para adentro Son más listos Vámonos, para adentro Tira, 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 tírame un poco. Toma. ¿Otro? Otra. Ya no quedamos. Vale, vale, pues ya está. Vale, pues ya está. Vale, vale, pues ya está. Vale, vale, pues ya está. Vale, vale, vale. Eh, volamos. Yo no tengo ala, o sea, que... Pues quieto, quieto ahí de referado. ¿Te puedes quedar? Yo, yo, yo me he ido, yo me he ido. Me están dando, me están dando. Mayday, mayday. Bueno, es tanta ala y tanta mierda para nada. Pues yo para meterme dentro. Ya, ya, pero... Que me mojo. A ti te han quitado vida y a mí no. No les veo y me silban las balas. Uy, ya sí les veo. Ya voy a ir avanzando como sea, eh. ¿Dónde están? Ya, ya, les veo, les veo. Vienen de... Van detrás de ríos horas. Disparamos. Puedo cruzar. ¿Las da? ¡No! ¡Qué c***o que me apunta! ¡Fuera, fuera! ¡Llegués a mi trabajo! ¡Muy bien! ¡Y ese 80 le he hecho! ¡Ese 80! ¡Cómandante! ¡Cómandante! ¡Dónde están! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Dónde están! ¡Vamos! ¡Para ellos! ¡Qué c***o que queda! ¡Queda uno! ¡Está muy jolido! ¡Qué c***o que me jolido! ¡Venga por detrás! ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Me c***o! ¡La madre que lo parió! ¡Fuera ese! ¡Fuera ese! ¡Fuera uno! 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 ¡Venga déjate los rayos! ¡Y no hay así! ¡Mátale el comentazo! ¡Suéltame! 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 ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Pumandante! ¡Primero magistrule! ¡Ay señor! ¡Suscribiros y darle like! ¡Para más partidas como esta! ¡Sí! ¡Porque hay pocas como esta! ¡Suelo dicen bastante peones! y hay tensión que creo que además es una asistencia y todo en esto claro no tiene la corona puesta bueno finalizamos stream